Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar la presentación con un vídeo sobre una de nuestras iniciativas o actividades que vamos a presentar, que es el de Challenge. Y este es el vídeo de la final, que fue un hackathon del año pasado. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Nos presento, Javier es manager de nuestra compañía, gestionamos 40 empleadas y en su futuro pasado, no muy lejano, fue técnico también. Y además os va a contar, cuando terminemos la presentación del programa de talento joven, os va a hablar sobre el IoT y... Sobre el Intelligent Edge, ahí es nada. Esperemos poder concentrar en alrededor de 30 o 40 minutos, pues lo que creo que son los retos para el futuro más inmediato y en el que todos vosotros vais a ser los protagonistas. Entonces, bueno, pues esperamos que podáis aceptar este reto que os planteamos hoy y cualquier duda de detalle o cualquier situación, podéis parar o ningún problema. Y bueno, pues vamos a empezar Marta contándoos un poquito qué es el programa de talento joven. Como veis hablamos mucho, o sea que esto ya promete. A ver, nuestro programa de talento joven es un programa que llevamos ya más de 15 años implementando en distintas universidades. Siempre hemos intentado desarrollarlo cerca, en centros que estén cerca de nuestros centros de trabajo, porque antes de la pandemia que todo era mucho más presencial, pues era mucho más fácil todo. Desde, bueno, estos últimos tres años o dos años y medio que hemos ido sufriendo y pasando y, bueno, evolucionando por distintas olas, muchas cosas han cambiado, entre ellas la presencialidad. Y ahora es posible hacer o desarrollar muchas de estas iniciativas en un modo híbrido o incluso directamente presencial, ¿vale? Bueno, la presentación, yo soy la responsable de Talent Adquisition a nivel EMEA en HPE y queremos empezar contándoos la diferencia que hay entre HPE y HPE, que somos nosotros, ¿vale? Hibol Packard Enterprise. Siempre nos confunden, nos quitan la EMEA, bueno, es un poco todavía confuso, aunque ya hace seis años, cinco años que nos separamos. Pero nuestro origen es HPE, ¿vale? HPE es una compañía que se originó, se creó en Palo Alto, en California. Dos estudiantes de la universidad decidieron empezar a trabajar, a colaborar juntos en el garaje de una de sus casas. Como veis, este es el garaje, que de hecho actualmente es un museo. Crearon esta compañía en el año 1939 y el orden de los apellidos se decidió tirando una moneda al aire, como anécdota tonta. Su primer gran trabajo fue colaborar en Fantasía. Fantasía es una de las películas más antiguas, de las primeras... Ya lo sé, pero es que hace poco, ¿verdad? Que hubo una especie de... Yo también soy joven, perdona. Hace poco hubo una especie de remake o la volvieron a sacar, ¿verdad? O sea, fue como... Total, que este fue su primer gran trabajo. Sí que destacar que, como veis aquí, hemos especificado las reglas del garaje. Esto es algo que ellos desarrollaron. Son una serie de diez reglas en las que todavía a día de hoy las dos compañías cimentamos nuestro trabajo y nuestro desarrollo diario. Entre ellos es no temas políticos o no nada político, la excelencia de nuestro trabajo siempre orientada a que el cliente esté feliz y contento. Entonces, bueno, como anécdota, seguimos siguiendo estas reglas. La diferencia es que nosotros no nos dedicamos ni a los ordenadores de sobremesa, ni a los portátiles, ni a las impresoras de usuario o de profesionales, como los arquitectos o diseñadores. Nosotros nos centramos en los servicios. Entregamos servicios y seguimos generando y produciendo producto. Esta parte os la va a explicar ahora mejor Javi. Sí que os queremos explicar, voy a pasar muy rápido por esto, no os dé un jari, pero sí que tenéis que entender, porque probablemente en vuestra vida profesional o que estáis cerquita de salir a conocer compañía, realizar colaboraciones y demás, vais a ver alguna de estas entidades. HP en el año 2015 tenía más de 400.000 empleados en todo el mundo. En ese momento la tecnología ya estaba cambiando y era muy difícil gestionar una compañía con tantos empleados a nivel de procesos y procedimientos. Entonces, lo que hicieron fue empezar a dividirnos, empezamos a sufrir divisiones, compras y fusiones y demás. Entonces, nosotros nos hemos mantenido en esta línea, como os comento, somos los responsables de la entrega del servicio a los clientes y de la gestión de proyectos a la vez del desarrollo del producto. Y bueno, todos estos compañeros, porque algún día fueron compañeros, han ido cambiando a este tipo de, a estas otras compañías, ¿vale? ¿Qué es actualmente Higuel Packard Enterprise? El problema es que en español HP y HPE es lo mismo. Entonces, es muy difícil que nos diferencien. Pero esta es nuestra estructura actual, ¿vale? ¿Cuántas? Os va a contar Javier técnicamente. Como sabéis, por reportar un poquito lo que ha comentado Marta, hace unos años todos conocen la compañía IBM, ¿verdad? IBM que hizo. Se paró la informática de consumo y la llamó productos de nuevo. En HP quizá no hemos sido tan inteligentes de hacer ese split de una forma más ordenada. ¿Qué ha ocurrido? Que como bien dice Marta, cuando yo digo a la gente que trabajo en HP y la E la digo bajito, rápidamente dicen, sacan un portátil y parácter o recinar en la empresa sola. No, son dos puntos completamente distintos. Son dos empresas absolutamente distintas. Y en ese momento, pues yo pienso que a la zona que nos quedamos en Enterprise, a esa informática corporativa de servicios de productos para la empresa, pues nos hicieron un flaco favor, porque se llevaron todo el marketing desarrollado durante un montón de años, se quedaron en esa parte, que no se llaman HP, en realidad su nombre es HPI. Aunque nadie conoce ese pequeño apellido que lo tienen pequeñito en su logo. De acuerdo, para que Enterprise es un holding compuesto por distintas unidades funcionales dentro de esa estructura de servicios. Tenemos una parte de Aruba, que está dedicada al networking. HPI tradicionalmente ha trabajado con todos los productos de networking habidos y por haber en el mercado. Ha trabajado con Trescom, integrándolos en nuestros sistemas. Ha trabajado con Cisco, integrándolos en nuestros sistemas. Ha trabajado con Brocade y ha hecho una cosa que a HG Worldpack en Enterprise hace muy bien. Comprar productos que funcionan bien y poner la pegatina con nuestro logo. Pero esa situación, cuando compró Aruba hace unos años, digamos que a Jogway Packard se le ha ido un poco de las manos. Porque ahora el crecimiento de lo que luego hablaremos, del inteligenet, de las comunicaciones, al final le ha merecido la pena crear una torre única llamada Aruba para asuntos de networking y comunicación. La torre de software que tiene cloud, todos sabéis lo que es una cloud, lo que es una cloud pública, lo que es una cloud privada. Seguro que cualquiera de vosotros podría darnos una clase magistral a Marta y a mí de esa situación. Ante esa tendencia, HG Worldpack en Enterprise crea su propio software propietario para la gestión de esa nube. Luego en la parte de la presentación un pelín más técnica, no mucho más, no hace muchos años que dejé el mundo técnico. Si veremos un poco la nicotomía que existe hoy en día y la necesidad de trabajar en la nube con un centralismo de nuestros datos o trabajar en el extremo. De eso va en mi presentación. Vamos a dejar un último punto, porque esto lo va a explicar Marta. Es IPTIC, producto. Nosotros no somos solo una compañía de servicios, sino que además generamos nuestro producto. Generamos nuestras máquinas, generamos hardware, generamos almacenamientos, generamos computación, generamos, tenemos fábrica, somos fabricantes de productos. Y la torre de Financial Services, pues es la que en todas las compañías es el lado oscuro de la compañía. Eso me parece muy hermético, muy opaco, sino que cualquier compañía no podría funcionar. Es decir, cuando una administración pública o una empresa privada de gran envergadura requiere hacer una inversión en compra de maquinaria o en compra de nuestro producto estrella, que es el Green Lake, que es una venta como servicio, claro que eso cuesta muchísimo dinero. Pues entra en juego esa torre, financiando y adecuando los productos en función del crecimiento sostenible que puede llevar cada negocio o cada institución pública. La torre de Poines, yo Poines me gusta decir que son los servicios, unos signos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde nosotros les hablamos perfectamente. Exacto. También nosotros pertenecemos a, aparte de HP, también hay una compañía que es HP CDS, que es la que gestiona, contrata y se responsabiliza de la entrega de estos servicios a través de nuestros empleados. Nosotros no los llamamos recursos, nunca son empleados. Decir que lo que ha comentado Javi con respecto a la financiación, una cabina de almacenamiento, una XP o una EVA, puede costar un millón. Entonces es muy difícil comprar una cabina de almacenamiento, excepto los grandes como Telefónica, Inditex, Repsol, Roche, que son parte de nuestros clientes. El modelo de Green Lake, que es un modelo de negocio, lo que HP ha pensado es que paguen por uso. Que no compren una entera, sino que compartamos el uso de, es como un piso compartido, tú tienes una habitación con derecho a baño, pues parecido. Entonces ese modelo ha hecho que el negocio de HP haya vuelto a resurgir, porque el hardware, bueno, se está quedando un poco atrás en lo que es la tecnología. No es que sea menos importante, sino que se le nombra mucho menos. Para nosotros es tan importante como cualquier otra tecnología, porque es nuestra historia, nuestros servidores y nuestras cabinas de almacenamiento y nuestros sistemas operativos son parte de la historia y son algunas de las herramientas más demandadas a día de hoy. Nuestro área, digamos, estrella o la cajita que se dedica a los servicios, cuenta con tres unidades de negocio. La parte de operational services se dedica al hardware, a este negocio que os decimos un poco más tradicional, pero que igualmente cuando una cabina de almacenamiento tiene algo que no funciona, obviamente no se tira. Se tiene que reparar dado el coste. Entonces tenemos una serie de técnicos que se dedican y se especializan en ese hardware. Puede ser un hardware único dedicado solo a productos HP o nuestros técnicos también son capaces de resolver incidencias en lo que se llama multivendor, que sería hardware de IBM, de ECM, etc. La parte de APIs es la que se dedica a la gestión, administración y soporte de infraestructuras. Hablando siempre de una infraestructura, cualquier entorno tecnológico que pueda ser servidores, virtualización, cloud, automatización, administración de bases de datos, sistemas operativos, etc. Todos estos perfiles, yo voy a hablar siempre de perfiles porque es hacia donde yo me oriento, se ubican en esta unidad de negocio. Y la parte de Communication Technology Group se dedica al desarrollo de software para telcos. Cuando hablamos de desarrollo de software, no solo un aplicativo nuevo, sino que se hace soporte de mantenimiento evolutivo, correctivo, de todo tipo, pero para clientes siempre del sector de las telecomunicaciones. Obviamente, como os hemos dicho, Telefónica, Vodafone son algunos de los grandes y fuera de España, Verizon es otro de los destacados. Sí que me gustaría señalar, dentro de la definición de nuestra estructura, también es interesante para vosotros, si orientáis esto a vuestras carreras profesionales. Si os gusta la tecnología, los servicios, el cacharreo, el desarrollo, obviamente esta es vuestra línea. Si os gusta, si no queréis ser un perfil técnico puro, pero sigue llamando la atención la tecnología, os podéis ubicar en las líneas que se dedican al sales y al pre-sales, porque eso también existe dentro de la compañía, y es un perfil tan importante como cualquier otro. Para ubicar un producto en el mercado hay que venderlo. Y nadie lo puede vender mejor que alguien que sabe de lo que está hablando. Yo no podría vender un servicio basado en cabinas de almacenamiento, más que aquí se puede almacenar mucho, pero un perfil técnico lo puede hacer y ese es el objetivo, además. Un ventas en nuestra casa no es una persona que solo te quiera vender algo, te diseña la solución, obviamente te la cotiza, pero te la diseña para ese cliente de una manera exclusiva y de hecho muchos de nuestros clientes al final son de toda la vida. Eso es el ley, eso que comentaban. Hace algunos años vivíamos la experiencia de que los clientes, ellos dimensionaban sus datacentes, y después necesito tanto almacenamiento, necesito tanto de servidores, necesito tal. Ellos venían ya con la solución. Ahora no. Con el ley no. Ellos quieren un servicio, un tipo de servicio. Tienen una nombre de actividad, tienen tener sensores inteligentes que les reporten X situaciones, y son estos preventas los encargados de diseñar esa solución, no son vendedores a uso. Arquitectos. Exactamente. En nuestra compañía ese perfil requiere de un conocimiento y un gusto por la tecnología. Muchas veces en entrevistas vosotros nos vais contando lo que queréis hacer o vuestras inquietudes. Entonces, lo importante es que conozcáis que dentro del mundo HPE hay cabida para todo eso. ¿Sois una fuente de talento? Obviamente. Para nosotros, la mayoría tenemos managers que son compañeros de Javier, que fueron hace 15 años, 12 años, estudiantes de nuestro programa de talento joven y han podido evolucionar dentro de nuestra compañía. Posibilidad de carrera profesional, de desarrollo, todo el del mundo, en todas las líneas que os contamos, y además también posibilidad de movilidad interna. Dentro de CDS, en los 10 países en los que tenemos presencia a nivel Europa, o incluso se puede dar el salto a perfiles y proyectos de HPE. Una de nuestras iniciativas que más éxito tiene sería la colaboración a través de las prácticas curriculares y extracurriculares. Para eso tenemos que firmar un convenio con la universidad. Siempre nos basamos en el convenio marco que tenga el centro. Somos muy respetuosos con vuestra vida académica. No queremos ser disruptivos. Sabemos que hay muchas empresas que pueden llegar. Esto pasó hace 20 años, 22 años, en el año 2000, muchas de las personas que estudiaban en aquel momento no terminaron, porque había tal auge y tal necesidad de perfiles tecnológicos que iban a buscarles con unas ofertas impresionantes y nunca terminaron sus carreras en aquel momento, técnicas o superiores. Tenéis que hacerlo, este es vuestro momento, esta es vuestra meta. Habéis decidido estudiar esto y nosotros siempre os vamos como compañía, aunque decidáis colaborar con nosotros ahora o en alguno de nuestros programas, siempre que terminéis y finalicéis vuestro curso o vuestro grado, para nosotros también es una meta. Las prácticas curriculares y extracurriculares las podemos hacer en cualquiera de las áreas que os hemos comentado. Si os interesa alguna tecnología en concreto, puede ser desarrollo, en distintos lenguajes. Estamos muy orientados actualmente a la automatización, porque la pandemia ha hecho que cuando nos fuimos todos a casa, muchas compañías se dieron cuenta que no tenían procesos implementados. Muchos trabajábamos con papel, me incluyo yo en recursos humanos todavía, trabajábamos con papel, no teníamos nada digitalizado. Entonces eso ha hecho que la automatización de procesos sea básica y ahora mismo es uno de los perfiles más demandados. No sé si habéis oído hablar de un DevOps, es uno de los perfiles que más se busca, un full stack, alguien que conozca contenedores, Ansible, Dockers, Governance, etc. Pues todo eso es algo que nosotros o que podéis desarrollar o conocer en alguna de estas prácticas. Pueden ser curriculares porque son las obligatorias, si alguno ya las ha hecho y aún así quiere seguir colaborando o quiere conocer otra compañía, podemos firmar y desarrollar unas prácticas extracurriculares. También somos capaces de tutorizar o mentorizar vuestros trabajos fin de grado o fin de máster. Tenemos un montón de consultores que están deseando colaborar con un perfil junior, ayudaros, orientaros y acompañaros durante esa última etapa que es el desarrollo del trabajo. Nada, yo voy a decir eso que muchos de nuestros compañeros comparten su actividad con actividad ofensiva. Por ejemplo, la Universidad de León, para nosotros siempre es muy atractivo principalmente por lo que ha dicho Margarida. Al final, como cualquier buen software, solo cuando llega a funcionar está obsoleto. No queremos que dentro de nuestra organización nos juramos en esa obsolescencia programada que tiene pues el empuje de determinadas situaciones o determinadas actitudes que yo tenía en la universidad y que pues no estoy yo muy querida de aquí, en otra facultad, luego os contaré un poquito cuál es mi... No, no, pobrecicos, tampoco hace falta que les hables de ti. Si no saben lo que es fantasía van a saber lo que es Alcacelse. Te has delatado. Bueno, como os decimos podemos tutorizar los proyectos. Hace muchos años nosotros hacíamos presentaciones de proyectos o temáticas específicas, pero nos dimos cuenta que nos interesaba. Entonces lo que hacemos es comentaros nuestras líneas de negocio, como ya hemos hecho, presentaros algunas de nuestras iniciativas, de nuestras tecnologías y si alguno quiere colaborar en temas de virtualización, temas de cloud, automatización, como os decimos, tenemos una oficina de hecho especializada en automatización, comunicaciones y redes, temas de seguridad, no ciberseguridad, todavía no, pero sí seguridad, desarrollo obviamente, soporte aplicativo, administración de bases de datos, se llevan mucho ahora las que no son relacionales, por si también nos interesan, tenemos equipos que se dedican a administrar, María DB, Coach Base, por ejemplo, MongoDB, Casandra, nos podemos colaborar con vosotros. Nuestro segundo bloque está orientado a las presentaciones, tanto las que pueden ser técnicas, que es, bueno, hoy vamos a hacer una mini presentación técnica, pero las hacemos un poquito más específicas, de una hora, hora y media de duración, tampoco pretendemos que nadie muera, pero somos capaces de venir, viene de nuestros consultores, de nuestros arquitectos y os cuenta, bueno, pues cómo utiliza, por ejemplo, o cómo, siempre intentamos darle un toque muy real y os contamos proyectos reales. Uno de los últimos seminarios que hemos hecho está orientado a la administración de Linux, en concreto Red Hat, que ahora es la distribución más demandada también del mercado. Entonces viene un administrador, un arquitecto de Linux, y os cuenta, bueno, pues qué tipo de perfil, qué funciones hace y cómo se aplica ese conocimiento de las tareas que le hace a un proyecto reales. Pero no solo hacemos seminarios técnicos, también podemos añadir valor haciendo seminarios no técnicos. estáis cerca, más o menos, de dar vuestro siguiente paso personal y profesional, que es salir al mundo laboral, tenéis que hacer entrevistas, tenéis que hacer un currículum, tenéis que estar vivos y presentes en las redes sociales, cuando digo redes sociales me refiero más a las profesionales, como pueda ser LinkedIn, bueno, a ver, porque redes sociales estáis presentes en todas, pero vamos nosotros a las profesionales, aunque ahora mismo TikTok se utiliza mucho para seleccionar perfiles. Yo no estoy dispuesta a bailar para seleccionar, así que lo mismo no contratamos a nadie, pero sí que podemos añadir esos seminarios de soft skills. Por ejemplo, hay uno que nos demanda mucho, que está relacionado con la presencia en las redes sociales y la huella digital. ¿Qué es lo que hacéis vosotros, cómo os comportáis y cómo os puede afectar en vuestra vida profesional a día de hoy? Pero también, ¿cómo hacer una entrevista? Afrontar una entrevista presencial no tiene nada que ver con afrontar una entrevista utilizando Teams, por ejemplo. Entonces, os podemos ayudar a desarrollar o participar, incluso podemos hacer una dinámica de grupo para que veáis, bueno, practiquéis algo de lo que os podéis encontrar en un futuro. Y, como no, nuestro Tech Challenge, que es el vídeo que habéis visto antes, lo voy a dejar para el final para daros una pincelada. Y la última opción sería nuestro CDS Academy, nuestro HP Academy. Esto es una formación ad hoc, no son seminarios de una hora, de hora y media, es una formación que desarrollamos, tiene una duración mínima de tres días, máxima de diez, dos semanas, y siempre vamos a hablar con la universidad, con vosotros, nos dicen cuáles pueden ser vuestros intereses, y desarrollamos un plan formativo ad hoc para lo que os puede interesar conocer, siempre tiene una parte teórica, de dos horas de teoría durante cada día, y una parte práctica, donde todo lo que os vamos a enseñar vais a tener una aplicación directa y nuestros consultores y tutores y arquitectos están disponibles durante toda la duración del curso, incluso posteriormente, para poder solucionaros cualquier duda o aclararos cualquier cuestión que os pueda surgir. Esto es un, la verdad es que es un training que ya llevamos también años implementando y que nos solicitan bastante. El ciclo de vida de todo nuestro programa se basa, como os digo, en firmar el convenio, explicaros y que participéis en todas estas iniciativas, que puede ser inicialmente la selección y luego hacer las prácticas, el trabajo, etcétera, con el nuestro objetivo obviamente es que si nos gustamos, si os gustamos nosotros y nos gustáis, podáis llegar a formar parte de nuestra compañía. De aquí sí que me gustaría destacar básicamente quién imparte o quién desarrolla estas iniciativas, siempre van a ser managers, coordinadores, project managers, arquitectos, consultores, gente con alto potencial técnico y que os pueda ayudar. Esto de tener un becario o una persona en prácticas y verle aburrido en una silla no va con nosotros. Entonces, siempre queremos que deis o daros todo para que podáis aprovechar estas actividades. Yo lo único que os puedo recomendar es que todo lo que os ofrezcan de aquí en adelante lo aprovechéis. No solo con nosotros, en general, porque os va a ayudar a decidir cuál va a ser vuestro futuro profesional. No esperéis a salir y a ir probando distintas carreras, distintas funciones. Aprovechar empresas como la nuestra, que os podemos ofertar distintas opciones y distintas posibilidades de colaboración para conocer lo que es este sector que es muy, muy amplio. Y una cosa súper importante, vamos a respetar siempre vuestras agendas académicas, o sea, vuestra planificación. No vamos a implementar nada cuando estáis en medio de exámenes porque sería ridículo. Nuestro programa de práctica se llama Vinci Experience, es un nombre así como muy chulo, pero bueno, tiene un framework ya desarrollado y que se basa en una formación inicial para luego directamente colaborar con proyectos reales. Vais a estar en reuniones reales, con clientes reales y demás. Y el TED Challenge, os voy a poner, esta es la publicidad de este año, nos pidieron hace año y medio desarrollar un hackathon. Entonces, bueno, hackathon es al uso, un fin de semana, 48 horas, desarrollando, sin dormir. Y dijimos, pues eso va a ser como muy a puerta fría, lo hace mucha gente, vamos a cambiar un poco el modelo. Por ejemplo, nuestro modelo, nuestro programa se basa en que iniciamos en noviembre una serie de cuatro retos, son retos tecnológicos en los que nosotros os damos un enunciado y vosotros decidís qué hacer, con qué tecnología, cómo presentarlo, es decisión vuestra, no hay más normativa que desarrollar lo que os vamos a pedir. Este TED Challenge está muy cerca de la vida real, de lo que os van a pedir cuando salgáis a trabajar y os pongáis a colaborar con un proyecto o en un proyecto y con compañeros. Iréis pasando los retos, quien vaya resolviendo y presentando algo que esté bien y que tenga sentido irá pasando hasta llegar a la fase del conflicto, que es en marzo. Los retos podéis desarrollarlos durante un mes entero, tampoco os va a ocupar mucho tiempo. Los equipos se pueden formar entre tres y cinco personas y pueden ser equipos multidisciplinares. ¿Que tenéis un amigo en matemáticas y otro en estadística? Perfecto. ¿Que todos de aquí? Perfecto. No pasa nada porque al final el equipo que ganó el año pasado no lo hizo por lo que presentó, lo hizo por cómo lo presentó, porque de hecho la base de datos no compilaba. Que eso, obviamente al ojo, yo no lo pillé, pero uno de los consultores le dijo ¿Puedes volver a la diapositiva donde se ve la base de datos? Dijo, eso no funciona. Y ya lo reconocieron, pero lo hicieron tan bien, desarrollaron un producto y lo presentaron y lo vendieron que ganaron el Tech Challenge. Los equipos que pasan el conflicto, los mejores equipos, que son cinco, llegan a la final, que es en abril y sí que es en nuestras oficinas, día y medio allí, todos juntos, llegamos el sábado por la mañana más o menos y termina el domingo a mediodía. Esta lo organizamos para que los cinco equipos que estuvieron allí estuvieran todo el rato acompañados, fuimos muchísimos voluntarios, mucha comida y luego, bueno, creo que lo más difícil fue dar de comer a un vegano. Sí, hay otra pizza que pongo. Primero por el número de pizzas. Pedimos 45 pizzas para cenar y bueno, tuvieron que venir en coche porque en las motos no pudieron. Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy recomendable. Algo muy cercano a la vida real. Lo que les dieron fue una base de datos, que además es pública y se bajó de la Comunidad de Madrid y todos los grupos se quejaron de lo mismo, que los datos estaban sucios. Así empieza la vida real y a partir de ahí, laboral, tuvieron que trabajar. Por apuntaros en el reto, que os podéis apuntar en esta web, vais a recibir ya un pack de bienvenida, una mochila, un powerbank, una botella, un poco de branding. Los cinco equipos finalistas pudieron elegir entre las cuatro cositas que veis aquí y el equipo que ganó, además, ganó una certificación oficial que pagó HP. Eligieron entre varias certificaciones y la pagó HP. Una certificación actualmente puede estar en torno a los 2.000, 3.000 euros, más o menos. Entonces, este reto, este año, está basado en todos los retos, los conflictos y el hackathon en hacer al planeta más sostenible. Ese es uno de los valores de nuestra compañía, la diversidad. Estamos muy focalizados en la diversidad y en la sostenibilidad. Son dos de nuestros valores. Y por último, presentaros nuestro catálogo de competencias con respecto a los cursos que os podemos montar o que os podemos hacer un poco ad hoc. Todo este temario está disponible y en función de si tenéis algún interés específico, si queréis conocer alguna herramienta en concreto, podemos montar estos cursos que os decimos. Suelen ser por la mañana, una duración de unas 5 horas más o menos, mitad teórico y mitad práctico, con acceso a un Moodle para tener toda la información ahí colgada, las prácticas y demás. Y luego, el último día, solemos hacer también un pequeño seminario de soft skills. Bueno, pues para... Pues imaginaos, 5 días... Pues llego yo y hablo... De cómo entrar en una sala... Para nada más entrar en una entrevista. ¿Tenéis alguna duda para que pueda yo resolveros? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues menos mal, menos mal que me habían advertido que sois estudiantes de un máster de IoT. ¿Por qué? Porque yo vengo a hablar de filosofía, no vengo a hablar de nada relacionado con la informática. Yo tengo el placer de llevar, la semana pasada hice, 19 años en esta compañía. Yo no vengo de este grama ni de este sector. Yo soy antropólogo, no tengo nada que ver con el mundo de la informática, pero sí es cierto que siempre he sido un apasionado de la tecnología, empecé en el mundo técnico y llegué dentro de HP, por esa evolución de carrera, a participar en los grupos de ingeniería para clientes como ministerios, como banca, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso menos mal que Marta me había advertido que sois estudiantes de un máster, porque si yo vengo a dar lecciones técnicas podría quedar en ridículo. Y a nadie le gusta quedar en ridículo, sobre todo cuando le están grabando. Bueno, ¿todos sabéis lo que es el extremo? ¿Qué es el Intelligent Edge? ¿Sabéis lo que es? Alguien podría definírmelo así en dos palabras, en tres palabras. Lanzaos, no hay respuestas erróneas. Nadie. Pues yo, para HP, hace una distinción o una definición súper amplia de lo que es este Intelligent Edge, de lo que es este extremo. No sé cómo traducirlo, a mí me gusta más la palabra Edge, pero me escucharéis durante toda la presentación hablar de extremo, porque hay muchas palabras que en castellano no suenan igual, no suenan tan inteligentes como lo que vamos a hablar. Es el sitio para HP donde se produce la intersección entre personas, lugares y cosas, o cosas, perdón, con todos los datos que esto engloba. Joder, ahí es nada. Vaya definición de lo que es el extremo. Es decir, las personas interactuamos con los lugares y generamos datos. Las personas de por sí, con nuestro smartphone, generamos datos. Las cosas generan datos, y eso lo sabéis vosotros perfectamente, que son estudiantes de un máster de IOT, generan datos. Y generan lo que es el oro del siglo XXI, que es ese dato. Ese dato. ¿Qué ocurre con datos para la reflexión? Por eso he dicho que esto era una charla más de filosofía que una charla técnica. En el año 2025, 56 millones de dispositivos estarán conectados al IOT en el planeta. 56 millones de dispositivos. Hoy en día, tenemos alrededor de una conexión de 9 millones de dispositivos conectados en el planeta. El 75% de todos los datos empresariales se generan ahí, en ese extremo, en ese inteligenet. Y el 80% de los datos, y es ahí donde entra vuestro reto para el futuro, se procesarán en el origen. Esto es una nueva, es una revolución. Es una revolución a nivel informática. Es una revolución no conocida hasta el momento. La filosofía actual es de tener tu data center protegido, acondicionado, pero no de que esos datos se procesen en ese extremo, sino que vayan a través de la nube, que vayan a través de las conexiones de Wi-Fi, 5G, Wi-Fi 6, y vayan a un sitio donde se procesan esos datos. Pero no que ese dato sea analizado y sea procesado en ese origen. Ese es el reto. Por lo tanto, vamos a acuñar este nuevo término. Sabéis que la historia de la humanidad ha pasado desde que llegó a un heliocentrismo y un antropocentrismo durante el Renacimiento. Ahora vamos a hablar de ese mundo extremocéntrico. Es decir, todas las compañías y toda la tecnología que tome el relevo durante los próximos años en desarrollar ese extremo, serán las empresas que se lleven el gato al agua. Eso HP lo tiene muy claro en su estrategia. Por eso, esta pequeña charla, que espero no aburriros mucho, va orientada a eso. A que asumáis ese reto. A que asumáis el reto del desarrollo de ese nuevo mundo extremocéntrico. El mundo extremocéntrico, los entornos de IT, tal y como los conocemos hoy en día, de operaciones de IT, son entornos en los que, disculpad, no se ve muy bien, en el que la estandarización, la estabilidad, y no sé qué pone ahí, mira a ver si me lo lees ahí, porque no tengo las gafas, no tengo las gafas, son entornos muy controlados. Bueno, el resumen es eso, que son entornos muy controlados. Hoy en día, pues incluso nuestros ingenieros para acceder a un datacenter, hay unas directivas de seguridad, son entornos súper controlados. Pues en el mundo extremocéntrico no hay nada que esté más descontrolado. No es un sitio estable, no es un sitio cerrado, es un sitio que muchas veces está libre y libre, es un sitio que no está controlado a ese nivel. Por lo tanto, el gran reto para los años medideros también impera un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad en cómo entendemos la tecnología. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues una digitalización de ese mundo físico, porque esa infraestructura ya no va a estar en los datacenters, esa infraestructura va a estar en los elementos que nos rodean. Va a haber que digitalizar cosas que llevo mucho, temas de parquímetros, temas de zonas de tráfico, más o menos tráfico. Yo para mi abuelo, que tiene 98 años, cuando voy en el coche y el Google Maps me manda por otro sitio, él fue camionero, no se lo explica, es brujería. Como algo en tiempo real me está diciendo que no coja esta calle que hay un atasco y que el atasco dura seis o nueve minutos. Para él es magia, no es magia, no es magia. Son datos procesados en el extremo, datos en tiempo real. Además, procesar los datos en una nube, perdón, pone centralizada, menos mal que no lo veis desde ahí bien, centralizada es muy caro. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las empresas desterraban esos datos. Es decir, yo puedo recopilar una gran cantidad de datos con mis dispositivos, pero llevármelos a una nube es carísimo. ¿Qué hago con ellos? Los descarto. Descarto ese oro, ese oro de esa información. Procesar los datos en ese origen, aparte de más económico, hace muchísimo más viable los casos de uso. Podemos utilizarlos para muchas más cosas y para diversidad e infinidad de utilidades. Un ejemplo de nuestra compañía. Nuestra compañía, la Torre de Ibrita IT, tiene una fábrica en República Checa. Pero, procesando los datos en el extremo, esa inteligencia artificial y esas cámaras de comprobación realizan 80 comprobaciones en 90 segundos, porque lo hace en el extremo, cuando nosotros generamos un assistant board para una máquina. lo hace en 90 segundos. Si esos datos tuvieran que ir a una nube, aparte de más caro, tardaría más de 10 minutos. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que el tiempo es oro? Porque lo es. Porque lo es. Y más a estos niveles. Pero claro, no todo es un mundo de luz y color. Tenemos obstáculos para esta digitalización. Y muchas de ellas no vienen del lado tecnológico. Es decir, hoy en día sí existe la tecnología. ¿Sois fan alguno de Iron Man? ¿Os gusta Iron Man? A mí es que me encanta. Cuando aparece el vídeo de su padre, diciéndole a su padre que la tecnología todavía no está preparada para las ideas que él tiene. No estamos en esa situación hoy en día. Hoy en día existe la tecnología. Lo que ocurre es que hay cierta prisa por digitalizar y automatizar todo ese mundo físico y en muchas ocasiones se subestima la gran cantidad de vulnerabilidades que tiene ese mundo físico y que está a pie de calle. Cámaras de seguridad, parquímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Son entornos a priori vulnerables. Entonces, dentro de ese reto del Tech Challenge, cuidado con las prisas por digitalizar las cosas porque también hay que contar con la seguridad de esos dispositivos. Sin duda alguna, sea como fuere, ese extremo repleto de datos útiles es el futuro. Es el futuro. O sea que, por lo tanto, vosotros sois unos seres humanos privilegiados porque estáis estudiando, además, en dónde va a estar yo creo el meollo tecnológico de la cuestión en los próximos años. En esa nueva era tecnológica, la acción en tiempo real es fundamental. El diagrama de arriba corresponde a la versión tradicional de análisis de datos donde ese proceso de decisión no está en ese borde inteligente, no está en ese hecho. Implica una demora en la toma de una decisión que, bueno, en ocasiones puede ser admitible o no, como veremos después. Pero si yo mi coche tiene unos sensores y es capaz de trabajar para frenarse y voy a atropellar a un peatón, si esos datos tienen que bajar a una nube, probablemente atropelle a ese peatón. Si a través de la inteligencia artificial ese coche ha aprendido y ya toma la decisión y toma la acción, irá encaminada al éxito. ¿Cómo desplegamos esa computación en el extremo? Nociones básicas. Esta es la hoja de ruta que utiliza HP para desplegar cuando algún cliente nos dice necesito desplegar el extremo, necesito mejorar mi IoT. Esta es la línea básica que sigue HP. Primero, la conectividad. El hardware puro está muerto. Y es aquí donde parezco un filósofo. La letra está muerta. No. El hardware puro como tal está muerto. El hardware desconectado y aislado está muerto. Apenas existe. Todo el hardware implica conectividad hoy en día. Por lo tanto, las cosas es necesario que funcionen localmente. Hace relativamente tiempo, el segundo concepto es la autonomía. Todos conocéis, en las fábricas, habéis visto, en las de Amazon, cuando los dispositivos van viajando, las carretillas están automatizadas. ¿Creéis que hoy en día esas carretillas están siempre conectadas a Internet o están conectadas a una red? No. No es necesario. A través de la inteligencia artificial tienen patrones de aprendizaje. Con lo cual, ya el tema de la autonomía es mucho mejor que hace unos años. Hace años sí tenían que estar conectadas a una red para entender por dónde funcionaban. Hoy en día, ¿no? Hoy en día son capaces, a través de la inteligencia artificial, de aprender a moverse. Algunos veces, algunos tenéis una conga en casa o una rumba. Yo tengo una conga y muchas veces pienso que es más lista que yo. Algunos días, ¿no? Ella ya diseña un patrón, hace un plano de mi casa. No se choca dos veces. Yo sí, de vez en cuando, la pongo una silla en medio. Pues yo digo, joder, no puede ser más lista que yo. Pero no se choca dos veces contra el mismo obstáculo. Ha hecho un plano. Aprende, aprende. Tiene esa inteligencia artificial, memoriza cuál es el mapa para poder moverse. Grandes minas, no os imagináis al minero picando. Imaginad grandes máquinas picando. La generación de la M30. Imaginaos que una broca de esas puede costar, yo no lo sé, 500.000 euros. Esos sensores detectan cuando hay más dureza, cuando los activos aprenden. Hay que reemplazar una broca. Estuvo, no sé si dos o tres meses, las obras de la M30 paradas porque se rompió una de las brocas. O sea, brocas no se construyen, no pasa... ... Gracias por ver el video. Los Estados Unidos es conectar las estaciones meteorológicas de las grandes extensiones de agricultura con los datos meteorológicos oficiales, para saber cuándo es el mejor momento para regar, cuándo es el mejor momento para sembrar. Eso es eficiencia. Y es eficiencia en un sector como la alimentación. Y es eficiencia en cuanto a ahorro energético de agua, de riegos. Es decir, todo está relacionado. Yo, sinceramente, solo le veo ventajas a esta situación. Y evitar los datos en la nube. Esto es otra cosa que a la gente más mayor le suena brujería. He guardado esto en la nube. La nube, al final, tiene un entorno físico. Sí, el dato va a través de Wi-Fi, se va a través de... Pero hay un entorno físico que tiene que guardarlo. La solución, por ejemplo, que se aplica en la industria del automóvil, en el que HP somos partners del equipo de AMG Petronas, de Mercedes AMG Petronas. ¿Qué se utiliza? Se utiliza esos datos en los que tú te los llevas en tus cajas y los mueves de un sitio a otro para analizarlos. No los subes a la nube. Recuperarlos es mucho más caro. Analizarlos es mucho más caro. Aquí viene la definición de cómo llevamos la inteligencia artificial a ese extremo, a ese intelligent edge. Por lo tanto, en el extremo, la inteligencia artificial, yo me gusta discriminarla en dos elementos. Llamar al extremo cercano y al extremo lejano. Voy a agilizar un poquito que veo que nos vamos a comer el tiempo. El extremo cercano y el extremo lejano. En ambos extremos, vamos a ver qué hay en cada uno. El cercano está relativamente al data center tradicional. ¿Qué podría ser un aplicativo de inteligencia artificial de un extremo cercano? Un edificio aledaño a una fábrica, aledaño a un hospital, donde se automatizan determinadas pruebas de laboratorio, donde se sacan patrones. Es algo más acorde a la estructura que existe hoy en día. Esos sitios normalmente se gestionan de forma de remota. Se define con los típicos recursos y equipos de computación. Almacenamiento, servidor, networking. Y el lejano. El lejano está donde se generan los datos. Y hace referencia a otra clase de dispositivos. Cámaras, sensores, smartphones. Estos dispositivos no se pueden entrenar en un modelo de inteligencia artificial. Son más reactivos. Si tú tienes en un local aledaño a tu fábrica un lugar donde entrenar a las máquinas para que no choquen, para que no tal, pueden aprender. No veo yo a un sensor del tráfico aprendiendo. Hoy por hoy. Quizá mañana sí. Son mucho más reactivos. Son diseñados para esas decisiones rápidas, con menos datos disponibles y centrados normalmente en una tarea específica. Eso hoy. Eso hoy. Eso hoy. ¿De acuerdo? La automatización, como decía, que son los perfiles que más estamos demandando en nuestra compañía. ¿Por qué se están demandando estos perfiles de automatización? Muy sencillo. Porque, como veis, esta balanza absolutamente desequilibrada, los requisitos del Big Data y las arquitecturas del extremo no dan abasto las capacidades de los sistemas de datos que ha inventado hoy en día. Y es ahí donde vosotros sí tenéis que tomar ese relevo. Todavía no se ha inventado. Aquí no se ha inventado un sistema que englobe todas esas capacidades para toda la arquitectura que necesita ese extremo ni para todos los requisitos que utiliza el Big Data. ¿Cuál es la solución parcheada? La automatización con la inteligencia artificial. Por eso es tan importante la automatización. Porque a base de procesos rutinarios, ser capaces de automatizarlos, ganamos en ancho de banda para los requisitos que requiere el Big Data o para los requisitos que tienen las arquitecturas del extremo. Termino. Casos de éxito. Algunos que quería comentaros a nivel anecdótico en los que ha participado HPE en los últimos años. Para las vacunas del COVID-19. Esto no solo es de HPE. Todas las tecnologías, ante la pandemia que tuvimos, desarrolló una de las bases de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje en enjambre. La mayoría de los gobiernos tomaron la decisión de no ser tan impermeables con los datos personales para que los ensayos fueran a nivel enjambre, a nivel mundial y a nivel europeo, principalmente. ¿Por qué? Porque aquí está el efecto contrario. ¿Qué pasa cuando una compañía como HPE saca una patente o un modelo de inteligencia artificial que utiliza el modelo del efecto silo corporativo? Guarda ese conocimiento para él mismo. Esto se lleva haciendo en la humanidad de toda la vida. Cuando las comunidades metalúrgicas desarrollaban un metal y una espada más fuerte que la del adversario, lo guardaban como el secreto mejor guardado del momento. El equipo de Fórmula 1 de Mercedes AMG Petronas, ese es el extremo llevado al extremo. O sea, el coche de prácticas de Fórmula 1 tiene más cámaras y más sensores por metro cuadrado, yo creo que cualquier dispositivo que exista en la Tierra ahora mismo. Todo es analizable, desde el comportamiento de las correas, de ruedas, los neumáticos, las llantas, los alerones, los deflactores, todo, todo. Yo no soy muy fanático de la Fórmula 1, pero evidentemente a cualquier persona que le guste la tecnología, en la aplicación práctica de la tecnología en este caso, tiene que llamarle la atención. En Nestlé tenemos un caso de éxito con un tiempo récord con la automatización de todas las factorías de Nestlé de Alemania. Esta compañía tomó el relevo y de la mano de HP, que le acompañó en esa transformación tecnológica, fue capaz de, en un tiempo récord, adecuar todas sus factorías a un modelo de producción más eficiente, más veloz, automatizando gran cantidad de procesos que hasta el momento se hacían de forma mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Las atracciones inmersivas en línea, a mí esto me encanta, yo soy muy fan de Star Wars, entonces me encanta cuando la ingeniería del sector aeroespacial se trae a la Tierra para que juguemos los humanos, y para que entremos en un halcón milenario o pasemos por una sala y sintamos que estamos en un caza imperial o que estamos tal. Esa es la tecnología del ocio, también es muy importante, para mí de las más que tiene el ser humano. Y otro de los grandes retos que tenemos son los edificios inteligentes, que yo digo muchas veces, sobre todo por temas de aire acondicionado, que no son tan inteligentes como se piensa, o las ciudades sostenibles. Para mí este es el futuro más inmediato. Vivimos en una situación, además sabéis todos la situación que tenemos, con el tema energético, con el tema, el dotar a las ciudades y a la humanidad de situaciones mucho más eficientes, para mí es fundamental a nivel energético, que no caigamos en ese derroche. Por lo tanto, quería terminar solo saludándoos desde ese extremo, donde el conocimiento se cruza con la oportunidad, un lugar donde la diferencia entre el éxito y el fracaso no se mide en tiempo, sino en tiempo real. Un lugar en el que no siempre se puede esperar a que los datos lleguen a la nube. Se necesita que la nube llegue a los datos y que su software se adapte a usted. Esto ya es muy marketingiano, ¿no? No lo estoy vendiendo, ¿vale? No lo estoy vendiendo. Me parecía muy interesante en las primeras frases. Todo conectado por una sola fuerza, con rapidez, con seguridad y de forma rentable, para que se pueda aprovechar al máximo la era del conocimiento y tenérselo suficientemente ágil, flexible y seguro de uno mismo, no solo para seguir el ritmo, sino para adelantarnos a todo lo que está de fuera. Porque cualquier empresa puede estar dentro de la innovación. Solo los verdaderos entendedores viven el límite de ella. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por este tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta, observación. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿O filosófica? Yo le trataré de... ¿O para Marta? Nos hemos dicho que el centro, el COE de... El centro de expertismo mundial de inteligencia artificial y ACP está en las rojas. El mundial. Cosas también súper chulas. Hay unos modelos predictivos y unas teorías que están... Tienen una presentación a nosotros, fue a Ayuso, y casi no podemos entrar, los empleados no pudimos, y por ejemplo, una de las cosas que ellos están trabajando, es el ciclo de vida de un mosquito en la India que produce muchísimas enfermedades, para... asociado al cambio climático, para saber cuáles tienen que funcionar. Ahí es nada. Perdón. Ahí es nada. Si os interesa, también es un área en el que podéis desarrollar o prácticas o lo que queráis. Con respecto a eso, en todo este programa de... Pensé que ibas a preguntar por el mosquito. No, no, no. Pues regular. El programa de prácticas y todo esto. Todo este programa de capacitación y demás, ¿cuál es la interfaz de la forma en la que ellos pueden... ¿Qué creéis que ellos puedan hacer a...? Podéis comunicaros directamente conmigo. ¿O canalizar a los productos? Sí, podéis recogerlos vosotros y podemos hablar con vosotros y lo que sea más operativo. ¿Vale? Si os interesan las prácticas, siempre es interesante a través del tutor. Prácticas o trabajos a través de vosotros, porque así hacemos la firma del convenio, los anexos, llevamos toda la parte de la documentación. El academic, sí que sería interesante que vayáis, quizá os queda mucho, podemos hacerlo antes, ¿vale? Pero dar vuestro feedback de las competencias que habéis visto, por si alguna os puede interesar y comentaroslo a vuestros profesores para intentar desarrollar el temario y acoplarlo en las fechas correctas. En el Tech Challenge, de verdad, intentadlo, porque es una experiencia chula y os apuntáis en la web, que es acceder al techchallenge.com. Y me quedan los seminarios igual. Si queréis que hablemos de eso, algo de inteligencia especial, pues venimos con alguien que os comente. Algo de tema de automatización orientado a eso, más a los contenedores, administración, o cómo estamos tratando la virtualización, la seguridad en la nube, cualquier cosa que os pueda interesar. Por el caso de los profesores, pues si creemos, o identificamos partes, o nos quedan un poco cojas, o nosotros, pues nosotros tenemos que mandar experiencia en la universidad y demás, y podría ser interesante. Obviamente la tecnología es que es imposible, es que va muy rápido, va muy muy rápido. Y también hagamos un seminario sobre carreras profesionales, es decir, si yo me apunto a una oferta de DevOps, ¿a qué me estoy apuntando? Si yo quiero ser un full stack, ¿qué significa eso en mi vida? ¿Qué va a significar en mis próximos pasos profesionales y qué tengo que aprender o en qué tengo que trabajar? Si quiero ser un administrador de sistemas, ¿a qué oferta me tengo que ir? ¿Por dónde puedo empezar? También si queréis, eso es bastante útil, porque ahora a lo mejor no. Perfecto. 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 Vale. Perfecto. Una de las cosas que vamos a ver en práctica y que a lo mejor nos interesa es una visita a las oficinas. Es la oficina que habéis visto en el vídeo, al inicio, desde arriba. Es una oficina muy chula. Y no es una... O sea, no sentamos y ya gente como Javier a daros la... No, es verdad. No, es verdad. No, lo que queremos es que conozcáis, os enseñamos el CPD. ¿Qué es un servidor? Donde esto es todo lo que tenemos en... O sea, cómo se cablea, cómo... No sé, que veáis distintos entornos. Si os podamos presentar un poco como las... ¿Cómo se llaman las... ¿Cómo se dice? Las... ¿Citas rápidas? Sí, como las citas rápidas. Si os ponemos a distintos consultores de distintos entornos y por grupos podéis ir hablando con ellos 15-20 minutos. Que no sea una típica charla media hora, una hora, la misma persona. No, además, es una visita bastante amena porque también se visita el... El CQC que tenemos nosotros, el Customer Center, que tenemos también aquí en Las Rozas. Que es de donde se hacen las demos a los clientes. Cuando nosotros tenemos un producto, un tipo de servicio, no le decimos una vez que nos al cliente una presentación. Si nos instalan una serie de máquinas, una serie de componentes, se incluye en ese tipo de servicios. Y se le hace una demo sobre el terreno. Eso siempre es... Pues a la hora de decidir una compra, cuando te... Como cuando puedes probar un coche. O no puedes probarlo, ¿no? Pues siempre tienes muchos más elementos. Y ese es uno de los sitios también de los que más gusta. La visita a la oficina. Porque, bueno, aparte de que la sala es una típica pasada, se ve la tecnología ahí, ¿no? Y se ve qué hace cada cosa y para qué sirve cada cosa. Sobre todo el objetivo es que pudierais hablar con distintas personas. Alguien de inteligencia artificial, alguien que esté trabajando en cloud, alguien que esté trabajando en preventas o en ventas. Y pues si os puede interesar. Y que eso tengáis charlas de un ratito y cambiéis. Para que veáis en un mismo día, pues, un ecosistema más amplio.